Hola amigos, en este caso les quiero mostrar un típico caso de ampollamiento en una pileta de natación esto se puede deber a varias causas, entre ellas la presencia de carbonatos en la superficie de la pared esta es una zona donde hay agua con alto contenido de carbonatos y bueno, si uno no realiza el procedimiento adecuado, cuando pinta se ampolla y queda toda la pileta así lo ideal es hacer el procedimiento, primero desengrasar bien después pasar un poco de ácido clorhídrico diluido con agua y recién ahí pintar y se pinta con rodillo de pelo fino, para que deje una capa bien delgada de pintura la idea es la primera mano diluida al 30% y la segunda diluida no más de un 15% así nos va a dar una buena cobertura en este caso tiene unos 8 metros de largo por 5 de ancho vamos a tener que trabajar, vamos a remover todas las burbujas con un poquito de espátula, lija y a ver si nos queda mejor que lo que nos entregaron la pileta les vamos a ir mostrando todo el procedimiento paso a paso ahora lo que estamos haciendo es poner unos andamios que nos hagan de suerte de tensores para poner una carpa de media sombra arriba, así trabajamos tranquilos sin sol y bueno, logramos un mejor resultado sin el sol en la pileta ¡Gracias! 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 ¡Gracias!